Volvió a cuadrar Canulling, arrancan las competidoras del Buena Vista State temporada 2022, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Lex Galore a tomar la punta, ataca por la parte interna Tony Han se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Going to Vegas, en el cuarto por la parte Estela Muchunusual, luego trata de movilizarse en la número 3, Kipilofthain, junto a ella aparece la lluvia Canulling, luego viene apareciendo por la baranda Closing Remar, junto a la número 6, Fastjet Cower, dejando en el penúltimo a la número 7, Avenue de France, mientras que la número 4, Madone, se ha quedado en la última colocación, 23 exactos, el parcial para el primer cuarto de milla, trata de escaparse, Lex Galore lo consigue con ventaja de 7, de 8 cuerpos, Tony Han está en el segundo, Going to Vegas en el tercero, Muchunusual está en el cuarto, en el quinto por dentro, Kipilofthain, luego trata de acercarse por la parte Estela, la número 8, Canulling, luego lo viene haciendo por la parte interna Closing Remar, penúltima para el 6, y la llegó Fastjet Cower, mientras que el 7, Avenue de France, está en el penúltimo, y Madone está en la última colocación, 46-3 para la media milla, Lex Galore escapada en punta, hasta con 8 cuerpos, allá viene Anthony Han junto a Going to Vegas, Muchunusual, a tratar de comprometer a la puntera, en el quinto por la parte interna, Kipilofthain, luego trata de acercarse a la número 1, Closing Remar, por la parte de sendada de la cancha, cuando va a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, para se defiende la punta, Lex Galore ataca, Going to Vegas por el centro de la cancha, Lex Galore se defiende en el primer lugar, insiste por el centro, Going to Vegas, Muchunusual trata de atropear y por fuera Closing Remar, Lex Galore está adelante, insiste, Going to Vegas por la parte externa, pero tarde, les ganó de punta a punta, Lex Galore. Segundo, Going to Vegas, tercero, Closing Remar, cuarto para Muchunusual.